Hola, os enseño como hay que pinchar asientos de sillas. Tienes que coger la cincha, doblar la punta y clavarla, ¿vale? Tienes que pinchar bien para que se quede fuerte. ¿Qué grapa utilizamos? Pues en este caso utilizamos 80-10, ¿vale? 80-10, 10 milímetros de largo. Y ahora tenemos que cruzar la cincha y hacer el mismo proceso. Y ahora tenemos que cruzar la cincha y hacer el mismo proceso.